Era ya tarde en la fría noche de la gran ciudad Volví a casa cuando de pronto mi luz en el bar No lo dudé, hacía frío en el entré Me pareció como si de repente fuera otro país Aquella gente, aquella música nueva para mí Un hombre viejo se me acercó y así me habló Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal El vino rojo que me hará recordar Un pueblo blanco que dejé detrás del mar Ven a brindar con vino griego Y hoy te voy a cantar viejas canciones que nos hacen soñar Con el momento de volver al hogar Ellos me hablaron del día que Tuvieron que partir Que como padres, hermanos y novias quedaron allí Y allí quedó de todos ellos el corazón Quizás un día les llegue la fortuna Y hoy te voy a cantar viejas canciones que nos hacen soñar Muy pronto nadie recordará Que estuvo aquí Y volverá al pueblo blanco a lograr Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal Estamos aquí con mi amiga Nelly El vino rojo que me hará recordar Un pueblo blanco que dejé detrás del mar Nosotros nosotras nos iríamos a hacer el mar Que nos haría sentir el agua Y a todos los días Ven a brindar Y a todos los días A todos los días A todos los días ¿A ver cómo estamos hasta aquí? Viejas canciones que nos hacen soñar Con el momento de volver al hogar Por el día del amor y la amistad con un poquito con un poquito con un poco haciendo cumbre en la marca con muchas tomas tomas, tomas una vegetación linda miren esas montañas tan bonitas vean, vean, vean es hecho el agua está nublado ya se tapó nosotros aquí con las tomas era ya tarde en la fría noche de la gran ciudad ¿qué será? ¿qué será? volví a casa cuando de pronto ni luz en el bar no lo dudé hacía frío en el estrés me pareció como si de repente fuera otro país aquella gente aquella música nueva para mí un hombre viejo se me acercó y así me habló ven a brindar con vino griego de mi tierra natal el vino rojo que me hará recordar un pueblo blanco que dejé detrás del mar ven a brindar ven a brindar con vino griego y te voy a cantar viejas canciones que nos hacen soñar con el momento de volver al hogar Dios me hablaron del día que tuvieron que partir que como padres hermanos y novias quedaron allí y allí quedó de todos ellos el corazón quizás un día les llegue la fortuna sonreír muy bonito que es este cerro lo mato pronto nadie recordará y volverá y volverá al pueblo blanco a no hogar ven a brindar con vino griego de mi tierra la natal el vino rojo que me hará recordar un pueblo blanco que dejé detrás del mar ven a brindar con vino griego y te voy a cantar viejas canciones que nos hacen soñar con el momento de volver a rogar ven a brindar con vino griego de mi tierra natal y aquí a la marca no nos subimos en años así que los varones están subiendo a Cinchalagua la nerecita y yo estamos subiendo a la marca eso por el día de la amistad vamos a hacer cumbre en el cerro de la marca ay los moscos digan whisky 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 ¡Gracias!